Así es la vida, viaje de ida sin retorno, otra vuelta al torno, facilidades, complicaciones, calles sin salida, y calles con opciones, callejones, laberintos, enfermedades, acciones, llantos por tonterías, sonrisas, por ver un nuevo día, cielo o infierno, iglesia, mentira, gobierno, hipocresía, terrorismo y anarquía, todos envueltos en un círculo, la gente actúa a sangre fría, respiras la fragancia, es el olor del mundo que erosiona poco a poco nuestras vidas, nuestras almas, suena la alarma, esto va a terminar, disfruta mientras puedas que tu luz se va a apagar, camino entre las sombras observando todo alrededor, mi espalda recorrida mientras tanto por un frío sudor, es el sentimiento del miedo, del aire y del rencor, porque no veo ni un ápice de amor y de compasión, favores sexuales por dinero es la prostitución, en el ayuntamiento están robando millón tras millón, es lo que pasa, el mundo está explotando y mientras yo sentado en casa, escribiendo esta canción, de lo que veo mientras camino, de toda la escoria y la virtud que fue forjando mi destino, lágrimas de cristal, lágrimas de sangre, la gente se muere de hambre y tu brindas con vino, el campesino siempre pide más para su gente, el gobierno ignora con frialdad y ayuda levemente, no son conscientes de como hay que actuar, se muere la gente de gripe y dicen que es normal, yo tengo 28 y unas ideas bastante claras, cuido de los de mi lado y siempre vigilo mi espalda, es lo que toca, vivir esta vida hasta que se agota y recibir a la muerte sin miedo, sin sentir derrota, me subí a la roca y prometí que no cometería un desliz, yo labré mi porvenir y de momento sigo aquí, son los sonidos que se cruzan por momentos, vida y muerte, humo y amor al rap por sentimiento, la vida se erosiona, de persona en persona, viaja hasta llegar al fin, sin pensar en ti, no perdona, la muerte no mira momento ni fecha ni hora, solo llevarte sin demora, la vida se erosiona, de persona en persona, viaja hasta llegar al fin, sin pensar en ti, no perdona, la muerte no mira momento ni fecha ni hora, solo llevarte sin demora, la ciudad tiona sangre, las calles sienten pena, Muchos de los que en ella crecen hoy cumplen su condena Puedes conocer la historia, cada barrio tiene su emblema Cada familia vive su dilema y quema Si eres un niño y ves cada problema Ya sean insultos, bofetones o malizas con cadenas Te vas acostumbrando al sonido de las sirenas Y vas creciendo, aprendiendo más En este mundo ignóstico, respirando aire tóxico No crees en nada, está claro que eres agnóstico Pues nadie te ha ayudado y creer en Dios es serio y lógico A estas alturas, mejor darme ya el diagnóstico Estoy muerto en vida o vivo en esta muerte Tendrás suerte si hay alguien cerca para quererte Tendrás suerte si hay alguien cerca para ayudarte Si no tendrás que consolarte y solo que tarde Lo que siento, un futuro incierto Un presente cierto, un cielo, un infierno Un pasado crudo, otro tierno, verano, invierno Y sigo viviendo, viendo cosas que no entiendo Explotan cuando cojo el micro y caerán al cráter Muchos hablan mierda fijo que comen del váter Directamente y se lavan los dientes con la escobilla Tira, mueve ficha y escondete en tu casilla La vida se erosiona, de persona en persona Viaja hasta llegar al fin sin pensar en ti No perdona, la muerte no mira momento ni fecha ni hora Solo llevarte sin demora La vida se erosiona, de persona en persona Viaja hasta llegar al fin sin pensar en ti No perdona, la muerte no mira momento ni fecha ni hora Solo llevarte sin demora ¡Sin demora!